Bueno, vamos con lo más relevante a nivel nacional. El Hospital General ha anunciado que ya cuenta con el abastecimiento de medicamentos necesarios para atender a todos los pacientes. Según el director ejecutivo del Hospital General San Juan de Dios, el abastecimiento de medicamento de este centro asistencial es de 58.7%, el cual consideró que se ha mantenido estable, además de que se refirió a los medicamentos que ya ingresaron, los cuales estaban escasos hace algunos días. Nosotros estamos muy orgullosos el día de hoy, hemos ido acortando esa brecha de medicamentos que no había en existencia. Muy orgullosamente podemos mencionar que el día de ayer ha ingresado el Alteplaza, ese nombre creo que lo han escuchado de mi parte muchísimo, ya tenemos para un mes y esperamos hacer la siguiente compra que ya tendremos hoy, nos van a ofertar y para poder tener ya para los siguientes cuatro meses. Ha ingresado hidrocortisona, que es un medicamento que teníamos a cero, entró para dos meses, así que vamos a acortar esa brecha de medicamentos que no teníamos. Nosotros hemos estado haciendo visitas activas con el subdirector médico y el subdirector técnico, hemos estado evaluando con los pacientes, hemos estado hablando con enfermería, hemos estado hablando con los médicos y ya es muy poco medicamento que realmente pueden decir que no tenemos en existencia. Ya hemos logrado acortar de ocho a seis los básicos que no hemos logrado tener, esperamos que esta semana sea muy importante y estamos ya, como lo he mencionado, en prácticas con los médicos para a la brevedad posible poder terminar lo que es la asamblea y poder trabajar al 100%, haciendo la salvedad que ellos nunca han dejado de atender a nuestros pacientes, ningún paciente se ha quedado sin atención y ellos han estado haciendo una doble función de atender al 100% a nuestros pacientes y pues en su asamblea que es muy respetable. Así que hoy es un día de mucho éxito para el hospital, hemos logrado conseguir medicamentos que no habíamos tenido en más de seis meses, eso es muy importante y seguimos sin parar en todo lo que es una adquisición, estamos programados para de cuatro hasta seis meses la cantidad de medicamentos para lograrlo y vamos acercando ya a pasar la página. Así que a este hospital ya se le puede borrar completamente la idea de que ya no había acetaminofén o que no había ese tipo de medicamentos, estamos ya en otro nivel y estamos listos para dar el 100% de nuestra población como siempre lo hemos hecho. El director ejecutivo de este centro asistencial aseguró que los servicios que ofrecen cuentan con los medicamentos necesarios para atender a los pacientes.